Bueno, continuamos en Sign Row y vamos a ver si tenemos nuevas misiones, a ver si tenemos las realtas nuevas. Uy, tenemos dinero, eso es bueno. ¿Lealtad de este? No, pero ¿Lealtad de esta? Sí. Super colega, ahí está. Y ahora, ¿sabes por donde hay que salir? Boss, necesito tu casa. ¿Estás bien? Kinsey me dijo que vea un niño de veterano dentro de tu simulación. No pensaba que aún me preocupara, pero estoy realmente preocupada por esto. ¿Y al niño de veterano? No quiero que él vaya a intentar me matar de nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo, ¿sabes lo que quiero decir? ¿Puedo simplemente ir a matar a él, por favor? Dios mío. Muchísimas gracias. ¿Por qué no? Oh, salto impulsario 3. Ahí va, eso es lo que me he dado, es una pena. Si hay que dárselo todo, si hay que total. Ya tiene que decir que no la uso Uruka. No, en todo caso. Ah, esto que te lo dan no es gratis. Sinceramente. No, ahora todo vale 30. Se han pasado un poco, a lo mejor con algunos valores, pero bueno. Ah, si, esto va a quedarlo ya. Hay un niño que está listo para dar un concerto de DJ en el parque. La última cosa que quiero es que él establezca una casa y viene de nuevo. Que es lo que... ¡Hey, hey! Tranquil, esto va a tomar un minuto. Que es por eso que necesitamos sacar algo para que nos ayude a matar a ese maldito. Hay estilos que van a caer alrededor de la ciudad. Se rompimos, rompimos cualquier resistencia y partimos con lo que hayan. Confía en mí, esta maldita aliena debería darnos una pierna. Perfecto. Si, esta maldita bien. Bien, Chandi, estamos sacando uno de estos negocios que mencionaron antes. Holda, ¿por qué estamos escuchando este descanso? Veteran childe está ahí y tú vas a ayudar a su escorchir. Hey, estoy tratando de nos dar un edge. ¿Qué es lo que pasa con eso? Ambos de ustedes, cortes esto. Veteran childe no va a nada más, y ayudar a su joven Chandi primero no va a hurts. Si ella dice que esto puede ayudar, nos ayudará a su carrera. Gracias. Si incluso te lo que piensas si me llamas viejo Chandi, te lo que va a dar. ¡Esto es el lugar! ¡Bien! ¡Hemos bajado de puta madre! ¡Y ahora! ¡No necesito para nada! Si nos matamos antes de que lleguemos a un niño mejor, ahora voy a ser piso. ¿Qué es esto de Rafter? Alguna droga creativa de alienígena. Debería mejorar tus habilidades. Debería darle una voz muy malo. ¡Exacto! Como pensabas que Loa Daz te va a hacer claraboyante y invencible. Nunca he testado esa parte invencible. ¿Dónde está? ¡Joder! Ok, está aquí detrás. ¡Muy bien! Ok, damos esto un golpe. ¡Esto es interesante! ¡Oh Dios! ¡Qué interesante! Esto no parece lo correcto. Sí, no me siento nada aquí. ¡Gracias! Este hombre estaba vendiendo un golpe de alta calidad. O quizás no hace nada, como dije. ¡Hey! Soy el experto aquí, ¿recuerdas? Confía en mí. Esto no fue lo que estamos después. Ok, le doy a este plan de tu otro. Y luego ayudamos a Sean. Y... El otro. ¡Muy bien conmigo! ¡Uf! ¡Eso suena! Y... No hay que hacer nada. No hay que hacer nada. ¡Que se vea! ¡Muy bien conmigo! ¡Que se vea! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venlos! No creo que están felices de verme, pero... ¡Puedo guardarlos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Tienes que hacemos esto? Chicos, hemos sido disparados. Caliatados por el fuego, atacados por las cartas, y ahora terminados por alienígenas. Uno de estos días no nos vamos a volver a volver. Y cuando ese día viene, si no hemos llegado muy alto en narcóticos alienígenas, no hemos vivido una vida que podemos ser orgullosos. Bien, voy a pasar esta mierda. Ahora, esto parece lo que estamos después. ¿No se siente algo? No, quizás es un minuto para entrar. No se siente. Yo sabía que esto era una búsqueda. Vamos, te prometas ir a un niño de la vida ahora. Un hombre a mi palabra. Vamos a ir. No entiendo. Ah. Oh, Dios. Mis poderes se sienten limitantes. Oh, Dios. Esto es increíble. ¿Qué diablos era eso? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? No sé. Solo siento... poderoso. Ok. Ya has estado dos huesos desde que has fumado. No, ella está bien. Oye, también se siente. Es como que cada músculo en mí va a caer. ¡Oh, Dios mío! ¡Nos tenemos supercambios! ¡Lo sabes, ¿verdad? Te dije que sabía lo que estaba haciendo. Espera. ¿Estás demasiado cansado de salir? Bueno, ella finalmente se melló. Bueno, tú eres muy bueno. ¡Eso es muy bueno! ¡Pero veré que soy más rápido que tú! No hay manera que sea posible. ¿Sí? Entonces, vamos, veamos lo que tienes. Uh, Shondi. Pensaba que estéramos después. Oh, estás en el camino. No hay manera de que me corren. ¡Pero me ważís, chicas! ¡Eso es una conmigo! ¡Eso es una conmigo! ¡Eso es un par de trascendorfos! ¡Eso es una conmigo! 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 Porque te dejo por la gorilla. ¡Tienes que fumar demasiado! ¡No me atravese, ¡déjate! ¡Maldita, estoy más rápido que tú! ¡Voy a mostrarte cómo se ha hecho! ¡No! 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 ¡Estoy bien con ti toda la vez! ¡Chantese! ¡Bien! ¡Te lucharé por eso! ¡Llegálo! ¡Oh! ¡Eso ha sufrido! ¡Sí! ¡Me recuerda no de hacer eso de nuevo! ¡Suscríbete a ambos! ¡Pues gilipollas! ¡Oh! ¡Bueno niño! Sorry, estás bien, boss! ¡Está bien! ¡Pues gilipollas! ¡Venga, fucatios! ¡Me decí que no estéis aquí todavía! ¡No! ¡Shh! 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 ¡Espera que empiece a... ¡Me cago en vuestra madre! ¡Os vais a cagar, hombre! ¡Shh! 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 ¡Ahí hay uno! ¡Ahí hay otro! ¡Shh! ¡Espera que la gente no hace mucho! ¡Espera que deberías haber contratado a algunos actuales guardados! ¡Oh! ¡No te preocupes! ¡La gente estaba solo deslizando a ellos! ¡¿Qué diablos?! ¡Habéis dicho eso! ¡Espera de confundir amor y lucha, perverte! ¡Tenemos que encontrar un camino a través de esa hermana! Estoy un poco nervioso con estos malditos ahora mismo. Shondi, ¿puedes saberlo? ¡Tenemos que verlo! ¡Tenemos que verlo! ¡Pero sé lo que puedo hacer! ¡Espera de confundirnos! ¡Espera de confundirnos! ¡Sí! ¡Pero la espalda está deslizando al mismo tiempo! ¿Cómo has descubierto eso? ¡Me he logrado un ataque mejor! ¡Has incluso he tomado algunos trucos de Kinsey! ¡Mierda! Pensaba que yo estaba bien con el computador, pero eso es impresionante. ¡Eso eres tú! ¿Recuerdas? ¡Eso es cierto! ¡Entonces voy a mí! ¡Eso es cierto! ¡Está bien! ¡La espalda se vuelve más fuerte mientras sus copias se vuelven más poderosas! ¡Puede! ¡Mira a los discípulos! ¡La música parece que es lo que está causando en la primera vez! ¡Vamos, Sean! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡Has leído mi mente! ¡Tengo que trabajar en eso! ¡Puedo terminarlo con esto! ¡Eso es que estos chicos tienen espalda ahora mismo! ¡No! ¡¿Que has hecho?! ¡Ah! ¡Puedes icara! ¡Nomachupe! ¡Qué vano! ¡Sin Leonardo 8! ¡ hágito de todo eso! ¡En donde hay que ir! ¡Señor! ¡Campec papi! ¡¿Qué? 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 ¡Esa fue increíble! ¡Te dije que éramos la misma! ¿Entonces, ¿estamos cooles? ¡Sí! ¡Estamos cool! ¡Todo cool! ¡Tenemos más dinero! ¡Algo más de experiencia! ¡Nada! ¡Las colegas de Asundi ya tienen super poderes! ¿Para ver su nuevo equipo? ¡Ja ja ja! ¡Ya es divertida! ¡Ya es super divertida! ¡Coño! ¡Sí! ¡Mこの ceiling, no! ¡Mas waiting! ¡No! ¡Ya tenemos más gente super cheta. En fin, tenemos gente cheta. Oye... ¿Pues? Pude... ¡A ver, a ver! ¡Se puede traer a esta otra! No debería disparar Dziękuję... ¡Estoy tranquilo! Seguro que nos dan más cosas por esto. Mira si tengo más misiones principales ahora. Vamos a hacer esta, la venganza. Quiero tener a esta supercheta. Un segundo. Que lo he visto. Que no vamos tan pocos sobrados de clúster. Eh, te he visto tan bien. ¿Dónde está? Joder, ahora de lo alto no lo veo. Creía que había aterrizado en el sitio. Ah, sí. Sí que había aterrizado, sí. Pero si no miras un pelín arriba, no... ¡Bah! ¡Bah! Puedo usar algo de ayuda para volver a Zinyak por llevarme a esa presencia personal de una prisión de minas. Te diré lo que hacer, y vas a picar los planos de Zinyak. ¿Lo entiendes? Cierto. A ver, y ahora vas a ver donde coño es. Vamos por ejemplo por ahí. A 3000 de la porra. A ver, donde se supone que está de verdad. Hombre, no sé, también anda lejos de este refugio, pero bueno. Vámonos por aquí y sacamos el refugio de allí. Por dios. Qué putada es esto, macho. Es que ya... Espero que se hagan alguna actualización y te lo hagan eso. Te digan por lo menos dónde está la misión, para que te cojas la mejor salida. Si no tienes muchas salidas, te vale para nada. Te vale para nada porque no... Ah, mira. Te lo dice ahí. Sí te lo dice. Ahora me doy cuenta. No, pero... No sé si me lo ha dicho porque ya había salido ya. La próxima vez me fijaré, pero juraría que no salía. Por lo menos que te pueda salir el camino. Bueno, al camino no, claro. Bueno, aquí hay más clusters que para aquí. Pero bueno. Iremos cogiendo alguno. Sin que sea demasiado molesto. Y no me hincharé a coger clusters yo. Bah. Paso de ese clusters, es un cabrón. Me ha tomado el pelo. No. 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 Tú me yas pressure, va de esa historia. No es tan Doesnka. Estoy mejor de la función que solo... Pero si. Como todo el ese es el guto malo. No es saber quién es lo Hiló. Fue increíble. ¡No! ¿Sabes? Se ve mejor de esta parte. Creo que estén en la carretera. Justo como Johnny ha podido decir. ¡Vamos a ver algo extraño! ¡Ahhh! ¡Que no puedo ni correr tanto para que no baje! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Vamos a ver! ¡Ahhh! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Simular eso! ¡Adiós! 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 ¡Bah! ¡Ni siquiera plata! ¡Cago en la mierda! ¡Adiós! 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 encymol vousace, porque no este, porque en este hemos hecho mucha hoja, ya hemos sal好的, la buena misión es de ahí la la otra! Además que estaba muy lejos! ¡Mierda! Le he visto tan tarde, còn seeingo, mientras veise perten já de deputy Bloggen. No puedo ver el tráfico en el barrio. Seguro que los cabrones la han metido por abajo. Están para joder. No, no parece que esté por abajo. Vale. La otra para mí, ahora tienes que subir por aquí. Y ahora está más para allá. Está técnicamente aquí. Por arriba no. Está técnicamente aquí. ¿Se podía bucear en este? Creo que no. Que cabrones, lo han escondido bien. En serio, no lo encuentro. Tampoco lo veo que esté por este lado. Y para así ningún lado aposta. Técnicamente me imagino que se tiene que hacer de corriendo de alguna manera. Las paredes, por aquí. No sé, están más para allá. Es más para allá. A ver, algo de aquí arriba. Se ha oído como un ruido. Esos son las bandas Zetas. Se usaron las bandas Zetas. Necesito un ruido. ¡Fuera! Es el ruido de un ruido. ¡Quién! Bien. ¿Por qué no pueden hacer vehículos con sal? ¡Esto es lo que se ha hecho! ¡No te estampes mucho! Que la posibilidad de oro bajará seguro. ¡En breves! Vale, a ese lo hemos hecho bastante bien. Por eso seguimos en oro. ¡No! Demasiado pronto. Bueno, lo hemos hecho bien también. De hecho, lo hemos hecho muy bien, porque así ahorramos distancia. ¡Basta conocer esto! ¡Ah, el cabrón! ¡Esta vez no ha salido tan bien! ¡No! ¡No, no, no! ¡Corre! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Ahí estamos! ¡Vamos! 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 Los objetivos están a distancias increíbles. ¡Llego! ¡Perfecto! Bueno, lo bueno es que con los superpoderes llegaran a otro lado del mapa. Tampoco te cuesta tanto. Vamos a mejorar ese aspecto por lo menos. Gente en coche así. ¡Ah! Supone 10 minutos en coche. Aquí supone 5. Abuelos, pero bueno. Pero ya es mejor que 10. Y la misión está en... ¡Ajá! Vamos, que me cargue este nodo, ¿no? Eh, joder. No, no, no. Si lo que quiero es F3. Porque he visto... ¿Cómo osáis quitarme esto? ¡Ajá! 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 Buena suerte con eso! Vale, veo más. No, pero veo una misteriosa orbe que me voy a cargar. Bueno, pues nada, unos cuantos clusters más, oye. Joder. Podrías poner las misiones un poquito más cerca de la una de la otra. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Ah! Creo que había un triple lanzado para hacia el frente. ¿Qué me lo voy a hacer? ¡Ah! ¡Joder! Que fallo técnico. No llevo al equipado de lo que quería. Porque la que quiero es esta. Oh, hombre, tengo un... ¡Esto es terrible! ¡Yuuu! ¡Caé los clústeres! Me da igual que me disparen. ¡Ja, ja, ja! ¡Bien! Y ahora sí que me voy. ¡Eh, es una estatua! Antes de eso, la estatua. Ah, es otra de batalla, de pelea. Bueno, entonces creo que me viene muy bien el dinerito. Para comprar... Culpa a culpa, super fuerza 3. Y ahora además, por cierto... ¿Vanificaciones? No tengo nada, no. No... Que yo pueda comprar el que me interesa, además. No. Que iba así. Los poderes. Que en su posado tenía el impulso aéreo 3. Y la pasta. Que vamos a recuperar un poco. Mmm... Cuarenta mil, eh. Creo que ya va siendo hora de subir la dusteadora al máximo. Y la pasta. Mmm... Cuarenta mil, eh. Creo que ya va siendo hora de subir la dusteadora al máximo. En tres minutos, ¿no? En tres minutos, ¿no? Vale, ¿y dónde está la gente? Tres, dos, uno. ¿Está listo? ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos! ¡Vamos! No te preocupes, todos me pierdan. Me da igual que me piquéis. Me da igual que me piquéis. Así que llanamente. Lo que tengo que hacer es seguir rápida por vosotros. ¡Mierda! Estimaba que he estado abajo. ¡Vamos a ganar! ¡Completo! ¡Rápido! Pero tengo que llegar sin correr. Pero si llego sin correr... Si llego corriendo... Es mucho tiempo. ¡Ah! ¿Defender la zona? Vale. Vostotros ísseis viniendo. ¡Joder! ¡Que vengáis aquí dentro! Vale. ¡Vamos a oír manufacturing. ¡Vamos a cancerar 신dashrup! ¡Vamos! 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 ¡Eres lucho! ¡Y ahora las chicas de Genki! ¡Eres lucho! ¡Eres lucho! ¡Eres lucho! ¡Eres lucho! ¡Eres lucho! ¡Complido! ¡Aquí viene la cabeza del ronin mismo! ¡Junichi! ¡Eres lucho! ¡Pero a Junichi! ¡Un otro ronin super poder de lucho de lucho de super poder! ¡Junichi! ¡Pues no! ¡8000! ¡Si! ¡Pero el nivel cada vez que saco oro sube un huevo! ¡Bien! Vale, pues se termina el programa de entrenamiento, así que... ¡Ah! Zidnark tiene un viejo programa, él me gusta correr alrededor de la ciudad. Digo que lo matas. Bien, creo que esto lo dejaremos para el próximo AliExplay, porque es bastante largo. Así que, ¡hasta la próxima!